Música Les damos la bienvenida a nuestro programa institucional, es el momento de las personas desde la institución educativa La Inmaculada Concepción, donde se realiza la final de las segundas Olimpiadas del Conocimiento Guarne 2023, donde niños, niñas y jóvenes de las diferentes instituciones educativas rurales y urbanas ponen a prueba sus conocimientos y su agilidad La Alcalía de Guarne sigue mejorando la calidad de vida de los pobladores guarneños, adecuando y construyendo vías para el desarrollo, la conectividad y la movilidad en el territorio, esta vez visitamos la urbanización La Orizuela, donde actualmente se está pavimentando su vía de acceso principal Queremos comunicarle al municipio de Guarne que actualmente estamos pavimentando la vía de acceso a la urbanización La Orizuela, vía muy importante para la comunidad que habita este sector Le agradezco al señor alcalde Marcelo Betancur Rivera por el apoyo que nos ha dado para cristalizar un proyecto que hemos tenido con mucha necesidad Estoy agradecido porque nos ha escuchado y en algo se ha hecho este proyecto, muchas gracias Les queremos decir a la comunidad que estamos cumpliendo con la pavimentación de 130 metros lineales de la vía pero que posiblemente vamos a llegar a 190 metros de forma que se pueda aumentar la capacidad de vía que vamos a dejar a la comunidad. Aquí estamos cumpliendo con la especificación que les dijimos en la socialización de 5 metros de carpeta y un andén de 1,50 Los niños, niñas y jóvenes de las diferentes instituciones educativas rurales y urbanas del municipio de participan en la final de las segundas olimpiadas del conocimiento donde ponen a prueba sus conocimientos y su agilidad, un evento cargado de mucha alegría, disfrutemos de los mejores momentos Hoy estamos en la final de las segundas olimpiadas del conocimiento, un evento donde todas las instituciones educativas participan para medir las capacidades de cada uno de nuestros estudiantes Importante decir que no solo es la parte académica sino el compartir, la motivación y los incentivos que se dan para que cada día estos muchachos salgan adelante y se preparen más tengan esa voluntad de irse preparando y que nuestro municipio mejore la calidad educativa Estamos en una fiesta académica, las olimpiadas del conocimiento 2023, las segundas olimpiadas del conocimiento llegan 28 estudiantes a la gran final representando las instituciones del municipio en los grados tercero, quinto, noveno y décimo Quiero felicitar muy especialmente a la Secretaría de Educación, a todo el personal de la Administración Municipal que trabaja en pro de este tipo de programas, de eventos y también a todos los niños que participaron porque se destacan y porque representan muy bien a cada una de las instituciones educativas participantes Es una oportunidad para que los estudiantes, los mejores estudiantes muestren a toda la comunidad su conocimiento, todo lo que han aprendido en el aula la buena labor que han hecho las instituciones educativas y obviamente los vamos a premiar Todo esto gracias al señor alcalde, al doctor Marcelo Betancur quien con su esfuerzo, dedicación y amor por la educación ha dedicado toda una cantidad de recursos para que se pueda hacer esta fiesta del conocimiento Para Guarne y para todos ustedes sean siempre bienvenidos a esta, la feria del conocimiento Continuamos disfrutando de la fiesta del saber, las olimpiadas del conocimiento agradeciéndole a todos ustedes por habernos acompañado en este recorrido por los programas, obras, proyectos que impactan y transforman la vida de los pobladores guarneños en el momento de las personas Hasta pronto